Llegará por derecha al centro, llegará por derecha el envío, le va a pegar a Ocampo a la pelota Por esta vía vino el primer gol y el único que tiene la noche de Vergesio Los seis y medio, gole a Nacer o Nacional, veintiocho y medio ahora Llegará por derecha el envío de Ocampo por Carvestamos, el centro al área, cabezazo, Vergesio, gol ¡Gol! Nacional, 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 Vergesio ¡Gol! De Nacional, señores, otra vez De pelota quieta, otra vez en un córner Otra vez el goleador, otra vez el capitán Otra vez Vergesio que está poniéndole firma A la final del campeonato uruguayo El segundo de Nacional en centro de campo Vino de la punta derecha en el primer palo Casi que fue rematar con la frente ¡Qué potencia! En el cabezazo de Vergesio en el primer palo Que mal lo marcaron, pero qué astucia para el delantero Para poner el cabezazo Dos para Nacional Cero para el rentista sin la final Otra vez Gonzalo Vergesio, el autor de gole ¡Golazo! De Cololo La misma receta, otra vez El córner de la derecha de Ocampo Y Vergesio que se desmarca para llegar y definir Esta vez de cabeza Con mucha violencia Y esta vez al palo izquierdo Pero con el mismo resultado La pelota al fondo del arco de rentistas Saca dos de ventaja nacional Que empieza a adueñarse de esta final Fútbol por Carve Ocampo por derecha Correo de Vino El centro Ahí está ¡Gol! ¡Gol! ¡Nacional! 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 ¡Vergesia! ¡Gol! ¡Gol! ¡Nacional! ¡Nacional! ¡Gol! Gonzalo Vergesio Le pega con la pierna derecha La pelota se mete Precisamente en el poste derecho Mancita del arco de Razabar El córner Vino desde la derecha En el segundo palo Casi que solo Vergesio para empujarla Por el primero de la noche Seis minutos y medio Primera parte Uno para Nacional Cero para el rentista Gonzalo Vergesio El autorrecon ¡Golazo! De Cololo Segundo córner Que tenía Nacional Casi que consecutivo Cuando Teresa empezaba A complicar por la derecha Una buena ejecución De Ocampo Y apareció el goleador Casi que pidiendo permiso Tocando la pelota Suave contra el palo derecho No alcanzó Razabal Y de movida Nacional Encuentra la ventaja En el parque Fútbol por Carve Bueno con la receta De esta noche Nacional buscará El tercero Dos goles de córner Y se nacionan Las dos veces Vergesio Llegará por derecha Ocampo Para meterle en vivo Allá va el siete Centro por derecha Repito Ocampo al área Peliro Cabezaza Laborda Gol Gol Nacional 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 Matías Laborda Gol De Nacional Por arriba Les dije Otra vez Con la receta De esta noche Aquí en el gran parque Central Matías Laborda Son En el corazón De la chica Se quedó El mono Y rezaban Le ganó Todos por arriba El centro Por derecha Fue de Brian Ocampo La cabeza De lateral Derecho La borda Al centro Del arco Potente Cabezazo De la borda Tres para Nacional Cero para Retistas Matías Laborda El autor De gol Golazo De Cololo Y otra vez A la salida De un córner Y otra vez Ganando por arriba Nacional Cabezazo De la horda Cuando era El mejor momento De Rentistas Cuando tenía Alguna aproximación Y algún pase Peligroso Pero Nacional Es esto Nacional Se despertó Y fue hasta el fondo Y marcó Lo que no tiene Rentistas Parece sobrar La Nacional Hoy Tres a cero Cuando el bicho Tenía que descontar Para pensar En poder remontar Nacional Le mete el tercero Y le empieza A dar más que un Sorbo A la Copa Uruguaya Fútbol Por Carve